Buenos días, esta es la aplicación Vuelapur de Javier Roche desarrollada en Swift con soporte en Firebase, toda la base de datos no relacionada está desarrollada en Firebase. Esta aplicación tiene dos partes, vamos a comenzar por la parte del login. En el login tenemos varios usuarios creados y también puedes registrar todo el tema del registro y el logueo. Lo lleva, por así decirlo, Firebase internamente, que tiene un sistema muy eficiente de gestión de usuarios y sus autentificaciones. Así que esa parte se ha quedado cedida entera a Firebase. Si queremos registrar un nuevo usuario tenemos aquí este pequeño botón que con una pequeña animación nos abre el panel del username que es el tercer dato necesario para un registro. También tiene la posibilidad de recuperar una password aportando un email. En este caso vamos a loguear directamente ya que tenemos varios usuarios creados en los que hemos introducido diferentes productos y además estos usuarios los hemos creado geográficamente a una distancia de un usuario, digamos, de prueba de entre 10, 20, 20 y 30 y 30 y 40 kilómetros para que podamos probar el tema de los filtrados por distancia como tiene Wallapop. La aplicación es una copia prácticamente full funcional de la aplicación Wallapop. Igual que la aplicación Wallapop arranca con una lista de productos más cercanos a uno. En concreto el máximo de la búsqueda está en 50 kilómetros. Es reducido un poquito para hacerlo un poquito más local. En la barra de búsqueda podemos buscar directamente palabras y bueno, es capaz de filtrar a la vez que se va escribiendo de forma que si escribimos coche pues nos sacaría los coche a los coches que hay. O si se, si le tiramos pelotas, pues salen las pelotas que hay. A veces la imagen no llega a tiempo. Pero estos son temas de sincronía. También se puede, también se puede buscar filtrar con este botón en el que aparece un panel para hacer una pequeña clasificación que he realizado de los productos. No es tan extensa como la que tiene Wallapop. Y aquí pues ya podemos seleccionar los productos que queramos y una distancia a nosotros. Y al final pues nos acaba devolviendo un número menor de productos. Si os habéis dado cuenta en este momento ha aparecido por aquí también de forma animada un nuevo botón que sirve pues para guardar las búsquedas personalizadas. En este caso pues habíamos dicho que quitábamos hogar, deporte y ocio 20 kilómetros. Pues por ejemplo podemos guardar la búsqueda como no deporte no ocio 20 kilómetros. De esta manera la búsqueda se ha quedado guardada para este usuario y luego veremos que desde el profile podemos acceder a esas búsquedas, lanzarlas y directamente recuperar una lista de productos previamente seleccionada. Vamos a crear un nuevo producto que es la principal funcionalidad de la aplicación. Así nos salen en las diferentes casillas. Vamos a crear por ejemplo un coche rojo que tengo preparado. Si le seleccionamos la categoría, en este caso motor y accesorios, aquí vamos a poner simplemente coche rojo, cuatro puertas por ejemplo. Esto es simplemente pues una pequeña prueba. asignamos un precio y mediante estos botones accedemos a la librería de fotos del emulador en este caso y desde aquí pues podemos recuperar. Entonces vamos a seleccionar un par de fotos o tres. Más que nada para que vean luego en el detalle. Bueno, ya tenemos completado nuestro nuevo producto, pues lo subimos. De esta forma se guarda en Firebase y está disponible. Además lo bueno que tiene Firebase es que mediante observadores la aplicación es capaz de detectar que se ha incluido un producto nuevo y directamente pues ya te lo incluye. Vale, aquí lo tenemos. Vale, pues ya tenemos las nuevas creaciones. Entramos en el detalle para ver la navegación del detalle. En el detalle pues tenemos primero la cabecera donde aparece pues lógicamente la foto. Aquí salió que se ha utilizado una librería de terceros, de terceros perdón, para que al cliquear pues se maximice de esta forma y podamos navegar entre las fotos. Aunque también podemos navegar aquí, vale, está muy chulo. Y luego en cada celda de una tabla pues está incluido las diferentes informaciones del producto. Pues en la primera celda aparece el precio, el nombre y la descripción y la segunda celda aparece el día en el que se ha creado o si el usuario lo ha modificado, la fecha de modificación y las veces que se ha visto. Vale, también tenemos un pequeño mapa y una pequeña indicación de la zona donde está el usuario o dueño del producto. Después tenemos el usuario o dueño del producto y el número de ventas y compras que ha realizado. Y luego tenemos unos pequeños accesos para compartir este producto en redes. Como el emulador no tiene instaladas las aplicaciones Facebook, Twitter y WhatsApp pues directamente lo que hace es mandarte a la web en este caso, vale. Tampoco te manda la story porque no es un emulador, vale. Vale, como el dueño del producto es el mismo con el que acabo de crearlo pues por eso nos aparece la opción de borrar el producto. También podríamos modificarlo, vale. Vale, vamos a seguir. Por último vamos a entrar ahora con otro usuario para que podamos ver un poco el proceso de compra, de contactación, de contacto con el chat y demás, vale. Entonces vamos al profile. Bueno, desde aquí ya que he entrado lo voy a un poco a mostrar por encima, vale. En el profile pues aparece lógicamente la foto del usuario que la puede eliminar dejándolo pulsado y pulsando otra vez pues podría volver a seleccionar. El nombre, la dirección, ya tenemos los números de datos de sus compras y sus ventas. Y luego tenemos aquí un pequeño grito en el que podemos acceder a los productos que vende, o sea que sí que está, que tiene en venta, que ha vendido y aquí lo que hemos comentado son sus búsquedas personales. Bueno, estos son diferentes pruebas que chupéis. Por ejemplo, aquí está la nuestra que hemos creado hace un momento y entonces al pulsarla directamente nos lleva a la búsqueda que habíamos realizado, vale. Y por último, los mensajes. Aquí es donde aparecerá todo el tema del chat que ahora vamos a ver. Vamos a loguear, que se debe desloguear desde esta ventana. Y vamos a entrar con otro usuario. Por ejemplo. Vale, bueno, pues imaginemos que este usuario que ha entrado nuevo, que es otro, vale. Este se llama Carlos, que no tiene foto, por ejemplo. Pues en este usuario queremos comprar el coche rojo este, vale. Vale, pues vemos que lo ha creado este otro usuario, que es el que hemos entrado antes. El tío entra, le interesa el producto y abre una línea de chat con el vendedor. Me interesa un coche rojo. Quiero un descuento. Esto es muy típico. Antes de pedir el descuento que le interesa por el propio producto. Bueno, vale. Pues entonces al mandarlo, el mensaje internamente obtiene el sender del usuario. De forma que ahora al entrar con el usuario con el que habíamos creado el producto. Vale. Pues aquí al entrar con este usuario, ahora vemos que tendrá un mensaje de su coche rojo. Vale, estas son otras pruebas. En teoría debería ser esta. Vale, me interesa. Tu coche rojo quiere un descuento. Como vemos, ya no aparece aquí en verde en este lado, porque tiene el identificador del otro usuario. Entonces, si yo le contesto desde el usuario dueño, por supuesto, es tuyo. Vale. Entonces al enviarlo, pues lógicamente aparece como un mensaje de la otra persona. Al hablar de este mensaje, si volvemos a entrar con el usuario que envió este mensaje, pues veríamos que nos ha contestado. Entonces, para simular un poco el cierre de un trato, como no ha implementado pasarelas de pago, ni un pago real, ni demás. Pues al usuario dueño del producto lo que le aparece es este botón, que simula un proceso de compra, un acuerdo final entre los dos. Entonces al darle, pues nada, selecciona el comprador. En este caso fue este, creo recordar. Vale. Y esto es simplemente para el tema de actualización. Ese proceso se lanza, la compra se completa, se actualizan contadores. Pues sobre todo el tema de número de ventas, número de compras, etc. Vale. Vale. Es un poquito ese tema. ¿Qué más? Pues nada, lo he comentado, se han actualizado todos los indicadores, todos los marcadores y los contadores. Y esto es todo, amigos. La verdad que Wallapop es un Wallapop completo, pero realmente Wallapop no tiene más. El sistema de acceso a productos, los filtrados y sobre todo el tema de chat para hablar con él, para hablar entre usuarios. Bueno, nada más, muchas gracias. Hasta luego.